... Vamos a hablar con el proceso de la palabra porque el tiempo ha seguido recién esta vida y voy a platicar los mensajes cortos yo sé que siempre digo esto y me alargo pero hoy voy a ser corto para mí me van a ser dos horas Aleluya bendito su nombre vamos al evangelio san lucas capítulo 18 vamos todos san lucas 18 nuevamente Dios bendiga a mi pastor y si queremos solicitar a usted bienvenido en este lugar acuérdemos de verdad por los hermanos que no están aquí que se sienten malos que son muy apreciados también hay varios hermanos que están malitos hermanas también lo tenemos todos hermanos san lucas 18 y voy a leer del 1 al 8 con los estrellas dice que todo lo que se haga por palabra ha hecho hacerlo todo como por el nombre de Jesús damos gracias a Dios Padre y esta palabra sería el nombre de Jesús también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar diciendo había en el ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre había también aquí una viuda la cual venía ahí diciendo hazme justicia de mi adversario él lo quiso por algún tiempo pero después de esto dijo entre sí aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre sin embargo porque esta viuda me es molesta le haré justicia un hombre corrupto no sé que teniéndome de continuo me agote la paciencia versículo 6 y dijo el Señor oí lo que hizo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos aquí estamos los escogidos aleluya que claman de día y de noche y haz una pregunta el Señor ¿se tardará en responderles? no bien Señor hasta ahí nomás vamos a hablar en este día Padre te damos gracias porque estamos en tu casa de oración Señor venimos ante ti Señor con un corazón sencillo humilde Señor queremos oír tu palabra Señor queremos oír tu verdad Señor te pedimos oh Padre que nos enseñes oh Padre que nos instruyas en toda palabra y en toda justicia porque queremos honrarte si en algo hemos fallado Señor te pedimos perdón te pido una opción fresca y una opción poderosa por tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús aleluya en el nombre poderoso de Jesús aleluya en el nombre poderoso de Jesús aleluya con eso al cielo diciendo Dios Jesús oh gloria de Jesús este mensaje tengo años que lo que para él nunca lo he predicado tiene como tres años lo he usado en las clases de amulética pero nunca lo he predicado y quiero en este día porque el pastor hijo de este maderación no he predicado la doctrina y vamos a predicar la oración pero este mensaje cuando Dios cierra su oído a nuestras oraciones que triste sea cuando Dios nos escucha nuestra oración yo sé que parece algo contradictorio lo que acabamos de leer porque dice se tardará en responderles hace una demostración el Señor dice que hay un pez injusto que ni temía a Dios que respetaba al hombre pero que este hombre corrupto hizo justicia y él dice se tardará Dios a responderle a sus escogidos en otra parte dice clama a mí y yo te responderé él quiere que clamemos a él y él quiere responderlos él quiere bendecirlos en el Nuevo Testamento él dice si vuestros hijos tienen y le piden un pedazo de pan no le van a dar una piedra si le piden un pez no le van a dar una lacrada una culebra y si vosotros siendo malos sabéis las buenas tablas otro más del padre donar el espíritu al que lo pida entonces él está atento a nuestra oración pero hay momentos cuando el Señor es de lo más fuerte es digno es digno no te abrazo no te abrazo no te abrazo no te abrazo pero hay momentos hay hay circunstancias cuando el Señor hiciera su hilo a nuestra oración y la vida dice que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento a veces nos alcanzamos de bendición a sanitar venimos porque nos falta de conocimiento y yo quiero en este día hablar ciertas razones pues porque el Señor no contesta la oración y si ustedes pueden les hablar con una de ellas o con todas al problema les hablar con una de ellas podemos hacer un cambio de conducta hoy cambiar nuestra manera de vivir acompáñenme a a Santiago capítulo 4 vamos todos para Santiago esta mera otra círculo alabanzas al Señor Jesucristo gloria a Dios Santiago capítulo 4 versículo 3 oh que bueno es Jesucristo es verdad que el Señor en esta noche contestó muchas oraciones es verdad que el Señor en esta noche está en dormido pero también es verdad que otras no las escuchó y la razón es porque no Señor que estoy haciendo mal el título es cuando Dios se ha reloído en nuestras peticiones en nuestras generaciones Santiago capítulo 4 versículo 3 tenemos todos pideis y no recibéis por cual razón porque pideis que porque pideis mal para gastar en vuestros deleites a veces un joven pide a y dirá señores dame a la vecina que tiene cuerpo de sirena que otra la falta es hasta aquí pero no el Señor no le va a contestar a la restauración porque es una finicea tal vez una hermana dirá Señor el chico del apartamento 5412 que tiene cuerpo de tarzana es un bombón dámelo Señor oh Señor dámelo yo sé que es rogadito yo sé que toma que es borracho pero yo me lo voy a dar para ti Señor la alma para ti y la carne para mí pero no porque ese hombre no le conviene es yugo desigual al rato le va a dar los nuevos fumarados el Señor sabe lo que es lo que nos conviene y que es lo que no nos conviene Señor que me hagas la lotería y te prometo que voy a dar el diezmo no es malo no estamos aquí con la suerte estamos aquí por fe la bendición de la tristeza si el quisiera que fuéramos ricos y ya fuéramos ricos pero el sabe que si los hagas la lotería o dar una bendición muy sobre grande como nosotros algunos se van a apartar Él sabe lo que necesitamos el Señor no es un padre como uno que chiva los hijos o ya la hay con los niños cuando los chantajan a uno el Señor no trabaja así mis amados hermanos que de repente el pastor predicó algo fuerte y alguien va a dar a los señores que atropiden al pastor eso no va a funcionar es cuando Dios cierra su oído a la oración esa Señor no le voy a aplicar que tartamudei que se equivoque todo y que nadie diga lo que Dios no vamos a orar Dios no escucha esa oración en una ocasión se contaban que iba a la entrada a Samaria y para ir a hacer los preparativos pero tenía que ir a Jerusalén y no los dejaban a la entrada a Samaria y los discípulos del Señor dicen si no me equivoco ahora Juan y Santiago dicen Señor ¿quieres que mandemos que oremos para que caigan como decimos que nos consuma a todos y el Señor le dice no vosotros no sabéis de qué espíritu sois yo no vine a perder las almas yo vine a salvarlas no saben lo que están pidiendo ustedes no saben que un tiempo después va a venir la angelita Felipe y va a batizar a muchos en ese lugar en el nombre de Jesús vamos al salvo 66-18 el título es cuando Dios cierra el oído las oraciones el tema puede ser las oraciones no contestadas entonces ya déjese de pedir por esa mujer hermano porque el Señor nos la va a dar alabanzos a Jesús en salmo 66 versículo 18 lo tenemos todos es un mensaje yo sé que es sencillo es un mensaje muy teológico pero nos puede ayudar a nuestra vida espiritual mire esto y si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad ¿qué dice? el Señor no lo había escuchado no lo había escuchado no podemos vivir la vida en pecado hermanos la paga del pecado es que? muerte la vida dice que el que hurte hurte no más trabaje con sus manos el que antes era doradito ya no era doradito más hay un hombre ciego y cuando los fariseos lo llevan delante le preguntan ¿cómo fuiste sanado? ¿de qué manera? pues ese hombre es un hombre pecador y me encanta la respuesta de este hombre dice y sabemos que Dios no oye a los pecadores pero el seguro es que el reloj de Dios y hace la voluntad a ese hoy nadie es perfecto todos cometemos errores pecamos diariamente no vivimos una vida en pecado sino que estamos en este mundo hermanos maldecido y somos propuestos a pecar a cometer errores pero no vivimos una vida en pecado es una diferencia grande dice que el Señor escucha a los pecadores Él contesta esa oración bendito su nombre el reloj de Dios el pecado nos aparta de Dios nos convierte en enemigos de Dios si alguien está viviendo la doble vida hermanos podemos engañar al pastor a las personas aquí pero yo no puede ser burlado o lo que no presentar es eso va a secar también que temprano esas cosas van a salir de la luz porque es lo mejor vivir una vida agradable a Dios o somos perfectos me gustó cuando estaba dirigiendo la mano Juan Margarito dijo somos personas imperfectas y eso es la verdad santos imperfectos caminando a la perfección porque Él es el único que no pecó el único hermanos que no cometió horrores y Él pagó el precio por nuestros pecados entonces Dios no oye la oración del pecador a menos que sea que se va a repetir y Dios no lo escuche pero que gloria porque dice que Él oye a los que han en su voluntad Él está atento en este día si se vino y se llamó a Él y se dijo Señor yo sé que he fallado perdóname yo sé que Señor no soy perfecto y cometo horrores he fallado he pecado todo lo que santifican y qué es lo que siente de repente uno siente uno que viene la unción sobre uno y de repente las lágrimas fueron de los ojos porque de repente sentimos que la sangre más sale de los dos y de repente sale la oración y está diciendo yo sé que yo le conozco alabanzas a Jesucristo gloria a Dios vamos a tener un abrazo porque el Señor contesta la oración vamos a trazar al libro de Santiago alabanzas a Jesús cuando las oraciones que en su respuesta que triste es eso alabanzas a Jesús o pero que gloria cuando uno viene al Señor y uno clama y el Señor lo escucha a uno y dice uno wow verdaderamente Dios es bueno lo tenemos todo Santiago capítulo 1 y voy a leer del 6 al 7 otra razón porque el Señor contesta la oración mis amados hermanos dice pero pida con fe ¿lo qué? no damos nada porque el que duda es semejante a la onda del mar que está en la entrada por el viento y echada de una parte a otra en el versículo 7 no piense pues que el que el que el que el que el que el haga que decidirá una cosa del Señor la fe es necesario las separaciones cuando cayó un hombre que le dolió la espalda y dijo voy a llorar tres días y tres noches no voy a comer nada no voy a tomar agua y tres días y tres noches estuvo hincado orando clamando y al tercer día ya conmigo a caminar ya estaba parándose al ruso ayuno el hombre se levanta y hace así y sabía que no le ibas a hablar por favor ¿para qué estás llorando? la incredulidad es un pecado en donde se defiende Dios es decirle Dios tú no puedes ayudarme en este problema tú no puedes sanarme tú no puedes sanarme mi matrimonio algunos también dirán mejor no voy a ir con el Dios de los criminales porque allá son tres y a lo mejor tres pueden más que uno o señor y Dios puede y Dios puede Él es un Dios secundario y previo el que tiene necesidad de orar Él contesta a la oración Él es el ángel omega principios Él es el todopoderoso Él puede contestar tu oración Él puede ser el ángel 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 Él es ir Él y querida para Él nada es imposible lo que es imposible para Dios es imposible y Dios puede y Dios puede y Dios puede Y Dios puede cuando nos ven cpediendo Él puede cuando nos nos viene haciendo Dios hasta acá que nos tiene que se vayan creyendo oddzel y le haces rechazo y le haces contestar a Dios Él puede Él puede sin ninguna duda yo le acepto a Dios y digo tú no se quede demasiado y si me vas a poner un dolor yo todavía vivo el Señor ya me suena si hablo ahora yo voy a llamar el Señor ya me suena mentira de Ricardo el Señor ya me suena 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 el pastor el nombre de catecostal como se le llama un cuanturrito con cotorro nos metía al cuarto de oración con él y clamaba al pastor y le decía la sangre de Cristo tiene poder porque el abierto de Dios en el cielo solamente Jesús es Dios y en el nombre de Jesús pasó un mes y el cotorito nada dos meses nada el pastor trabajado con el esposo de la iglesia de ese cotorro que con patas de la pulga está mudo o dice nada o el Espírituario no tiene que decir el nombre de Jesús y un día le dieron la puerta abierta y entró un gato pero no los gatos de aquí de Estados Unidos que con el viejo de los ratos se van coliendo o una lagartija o con una cucaracha no los de México los que se comen aquí huelan de todo y el gato se le empezó a acercar así el cotorro las aulas y el amor viejo, viejo, se lo va a comer viejo, viejo se lo va a comer y el cotorito va a ver qué hace cuando un maurado está mudo como quiera no tenemos nada el no lo tiene en el pelo ya se va a caer todo y el cotorito cuando ve el gato está como que como que entró algo y empieza no hay Dios tan grande como tú no hay Dios tan grande como tú y se sacaba más el gato y la esposa del cotor viejo, se lo va a comer viejo, se lo va a comer y cuando ya el gato estaba en puerta de la jaula el cotor ¿qué creen que hizo? empezó a hablar empezó a decir hay poder la sangre de Jesús satanás apartate de mí en el nombre de Jesús mi amado hermanos si un cotorito quiere fe que nosotros no tenemos fe pero que si no lo vamos a contestar con el gato se puede ponernos a mí que Dios no sea pero el gato no tenemos esa fe así que no tenemos que en el momento de desayos logramos un día y amamos y Dios nos escucha los pecadores si usted es imposible agradar a Dios vamos a a proveer el capítulo 28 ya no me falta mucho en verdad le dije que era corto en este día para mí no es un plan oh gloria a jesús los pecadores los incrédulos por el capítulo 28 la ley en su oración también es abominable si alguna persona mis amados hermanos no quiere obedecer esta palabra no quiere honrarla él no tiene temor de Dios su oración ante Dios es hipocresía Dios no lo va a escuchar porque dice que él honra a los que lo honran y si la persona no tiene temor no tiene reverencias a la palabra del Señor no tiene temor de Dios esto es bien fácil y el Señor no lo va a escuchar puede que escuche a su mamá a su esposa que oran por él porque nuestras oraciones cubren a nuestros amados cuantos saben de este hay momentos que yo creo que yo voy con la persona pues yo ya no debía de estar aquí yo debía de estar muerto pero alguien oró por mí alguien oró por cada uno de nosotros bendito Jesús que amamos Dios porque yo oro a los que me oran que a los que me desprecian serán de Dios ¿en qué? en el amor nosotros no nos apreciamos a nuestro Señor Jesucristo y nos avergonzamos de y nos avergonzamos de decir que somos del hombre digan amén aleluya como pentecostales de la cabeza a los pies pedimos a un solo Dios todo poderoso que todo lo cree que honra a los que lo honran que escucha que escucha al amor de su pueblo que sana los enfermos que la valga los caídos que mete su mano al buralar pisando a mi esposo y los enfermos de honor a la mejor mujer con los piscines y las piscines hasta la alegría todo el tiempo es Dios yo le estoy diciendo a nadie la gloria de Dios yo le estoy diciendo a nadie 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 yo le estoy diciendo a nadie que no tiene ni febre por mí el Señor dice que es el bautismo para el perdón de pecados y si alguien no tiene el bautismo en el nombre dios no tiene el perdón de pecados y Dios lo escucha a los pecadores bendito a su nombre vamos a terminar este sermón vamos a al primero de Pedro alabanza a Jesús entonces si usted se puede relacionar con una de estas circunstancias, hermano, podemos cambiar en este día. Tenga fe cuando sepa al Señor. Aparte del pecado, aparte del mal. Crea que hay un solo Dios. 1 Pedro, capítulo 3, y este es bien importante el que vamos a leer. Dejé el mejor vino para los niños. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, que vemos todos los tenemos. Yo creo que esto se tiene que predicar más. Todos lo tenemos, dígame con una vez, por favor. Mire esto. Vosotros, maridos, igualmente viniconeas sabiamente, damos dolor a la mujer como, como que dice, como un vaso más frágil y como ecobidadoras de la gracia de la vida. ¿Para qué? Para que vuestras oraciones no tengan que estorbo. Estorbo. Alguien dirá, hermano, yo ayuno, yo diezmo, yo estoy en todos los cultos, yo hago todas las actividades, todas las vigilias, me conozco todos los niños de la Biblia, bien, con mis primicias, mis promesas, pero si no está malas a su esposa, si la abusa mentalmente, físicamente, verbalmente, si usted abusa de ella, si la hace mentir, nada. Como que no vale nada, no importa quien sea. El Señor no va a escuchar su oración. Yo quería que los hermanos iban a decir a mí. Yo quería que los hermanos iban a decir a mí. Yo quería que los hermanos iban a decir a mí. Como vaso frágil, Cristo, Dios unida, por la iglesia, de esa manera, amamos a sus esposas, como Cristo amó a la iglesia, como Cristo amas a sus futuras cosas, y Dios unida por ella, como unida por ella, me pegaba, me pegaba, me pegaba, me pegaba. No importa, esto es mi amada. No importa, esto es mi amada. Yo la amo. Mi esposa debe ser su mejor amiga. ¿Van a ver el Facebook? ¿Van a ver el Facebook? Nuestras esposas deben ser una de las mujeres más importantes en nuestras vidas. No, mi mamá no es importante, y tu mamá es muy importante también. Deben que amarla, honrarla, cuidarla, sostenerla, ayudarla en todo lo que hay en la iglesia, pero, la vida dice que cuando el hombre y la mujer se juntan en comunión, se vuelven una sola carne. Amén. Si alguien está matatando a su esposa, le pedíle perdón, porque si no su oración no va a ser escuchada. Es una razón por cual es que si no lo escucha por sus oraciones. No, si la amo, es que la quiero. La quiero igual a mi mamá, pero a tu mamá no la unías, ¿verdad que no? Dime que tú puedes, y pido disculpas mi pastor, si te pate para firmar la mano. Pero a nuestros mamá no la tenemos que firmar, ¿verdad que no? Sigo que las amamos, las cuidamos, las protegemos. Y de esa misma manera, si usted ama a su esposa, la protege, es la mamá de sus hijos. Cuando estamos enfermos, que va a por nosotros, porque su esposa le da a sus hermanos. Quiero soportar a nuestras esposas. Y dice que, el que lo trata bien a su esposa, dice que, con sus oraciones, pueden tener eso solo. A veces el Señor quiere darte esas bendiciones de trabajo, pero has tratado mal a tu esposa. Ámala. Es que Dios te ha dado. Como lo perdimos de pie, de esta tarde, y ya hemos escuchado las razones por las que el Señor lo contesta en la oración. Es un mensaje bien sencillo. Por falta de fe, porque nos escribimos mal, por incredulidad, por pecados, porque no obedecemos a su palabra, porque tratamos mal a nuestras esposas. Pero este día, hemos escuchado esto. ¿Cuántos creen que podemos hacer la oración? Y saber que esa oración va a llenar el cielo. Muy poquitos, no habíamos muy gastado, pero no habíamos nada. ¿Cuántos creen que, escuchando esto, ahora les agradecemos todas las frías que van al cielo? Amatísimo y poderoso Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Hemos entendido tu palabra, porque es clara, Señor, y es sencilla, y es poder, Señor. Señor, reconocemos, Padre, que hemos fallado, hemos pecado, reconocemos que en el momento nos encargamos de ti, Señor, incrédulamente, Señor. Pero en este día, Señor, pedimos perdón a nuestras esposas, si algo les hemos fallado, las hemos hecho sentir mal. Ahora, Señor, para esa bendición sobre nuestras vidas. Bendice nuestro pastor, Señor, y dale muchos años de vida, dale mucha sabiduría, Señor. Si él tiene una dolencia, sánalo, Señor, si él tiene una ansiedad, cúmplasela, Señor, cualquier bendición que esté en su corazón. Ahora proclamamos sanidad sobre la iglesia. Ahora proclamamos sanidad sobre la iglesia, proclamamos bendición sobre la iglesia, proclamamos, matrimonios desnaburados, y todo lo que el diablo se ha querido llevar y se ha querido dañar, lo proclamamos para atrás, al cien por uno. Si usted lo cree, dígame. Dios les bendiga a mis amados. Gracias. 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 Gracias.